Yo todavía estoy en el escalón de consejero delegado y no sé muy bien qué cualidades hacen falta, la verdad. Yo creo que mi trabajo se ciña intentar sacar el 100% de las personas que colaboran conmigo. Es importante escuchar y es importante trabajar duro. Yo creo que la mayor dificultad y el mayor reto es conseguir el talento adecuado para que te ayuden. Evidentemente a mí me pones enfrente de lo que tengo que hacer yo solito y el fracaso sería estrepitoso. Pero he tenido la suerte de acumular a mi alrededor un equipo estupendo y eso facilita mucho las cosas. Había un nivel que era insuperable, el de mis compañeros, por supuesto. Pues yo coincidía mucho con ellos en las opiniones que decían, en la importancia de integrar bien la vida laboral y la vida personal, la importancia de buscar, no digo de forma artificial, pero sí una participación de la mujer tal cual está representada en la sociedad, etc. Es decir, yo creo que el camino del futuro pasa por el aprovechamiento correcto de todo el talento que existe en la sociedad. Sí, sí lo pienso. Es decir, creo que es una situación probablemente muy afectada por el desarrollo histórico, donde la mujer estaba menos presente en el mercado laboral. Creo que el tiempo la corregirá, es decir, creo que por sí sola el tiempo la corregiría, porque la preparación de la mujer es muy elevada, pero pienso que estos eventos pueden ayudar a que se acelere esa corrección. Respecto a las medidas de conciliación, de alguna manera soy algo escéptico respecto a la implantación de medidas de forma dura. Soy mucho más partidario de implantar una cultura de conciliación. Es decir, tenemos que ser conscientes de que la mujer es absolutamente necesaria, que va a desempeñar un papel crítico y de esta forma la integración será automática, más que con medidas artificiales.